Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Lost Ark y hoy vamos a hacer algo que seguro que a muchos les viene bien saber y para decidirse a lo mejor si hacerse alters o no, aunque imagino que esto ya lo tenéis decidido, pero bueno, os he dicho durante mucho tiempo que hacerse alters es muy buena idea. Ayer subimos un vídeo en el que hablábamos un poquito de las mazmorras del caos y lo que se generaba si hacías muchas mazmorras del caos con tu main y cómo hacerlas rápido, ¿no? Os enseñé un poquito la cantidad, todo el rollo. Obviamente, os dije también que era mejor tener un alter siempre, pero un alter hay que cuidarlo un poquito más. Tener un alter tiene muchas ventajas, muy pocos inconvenientes, aunque hay gente que piensa que sí, pero en realidad tiene muy pocos inconvenientes si los sabéis hacer, ¿vale? Y hoy os voy a enseñar un poquito qué es lo que hay que hacer con esos alters. Aunque ya vimos que había que tener alters y ya hablamos de ello, hoy, que los tengo en Tier 4 ya, en Tier 3, perdón, tengo 4 personajes en Tier 3, sí que os voy a poder enseñar qué es lo que puede hacer generar cada alter, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo tenemos a mi paladín, que lo tengo en 1390, tengo a Chris Igrin, que es mi demón y que en 1341 tenéis que aspirar a dejar todos los alters a ser posible 1340 de momento. Atar ya la hechicera 1340, Asif la Battlemaster 1300, porque acaba de subir ayer, subió, hoy, no, ayer, ayer la subí y hoy ya he hecho las primeras cosas con ella. Entonces tengo ahora mismo, pues, 3 personajes en Tier 3, que son alters y mi main, que está en Tier 3, obviamente, por eso es mi main. Y se viene el Berserker, que va a ser el siguiente y posiblemente luego la Blade, ¿vale? Que ya la tengo hecha. De hecho, le estoy haciendo una transferencia de conocimiento ahora mismo para que suba a nivel 50. Entonces, lo primero de todo, gente, ya hemos hablado de los beneficios de los alters, pero ¿cuánto puede generar un alter? Bueno, vamos a entrar con el paladín y os voy a enseñar un poco qué es lo que puede generar cada personaje en cada Tier para que veáis un poquito qué es lo importante. Obviamente, ya comentamos que los alters eran importantes, eso ya lo sabéis de sobra, pero lo que quiero enseñaros hoy es para que veáis realmente lo que puede generar uno, ¿vale? Y cómo tienes que hacerlo, de cajón. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es quién va a ser vuestro main, eso es lo primero, ¿vale? Y una vez elijáis vuestro main, hay momentos, fases en el juego en el que hay que subir el personaje, el main en todo momento y otros momentos en los que tenéis que subir los alters. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo lo sabéis? Bueno, vuestro main tiene que estar siempre por encima del item level necesario de las cosas que estén top en ese momento para hacer. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi paladín está en 1390, ¿verdad? ¿Qué es el contenido que hay ahora mismo? ¿Cuál es el contenido que tenemos ahora para hacer? Pues el contenido para hacer que tenemos ahora mismo hasta que no salga Baltan, que va a ser la primera raid tocha de verdad, es Argos. Argos, para hacerlo necesitas 1370, o sea que tu personaje debe de estar en 1370 mínimo, tu main, ¿vale? Ahí es donde tiene que estar tu personaje, para ello te puedes ayudar de un montón de materiales, eventos y cosas que han metido para que los personajes suban ahí. Ahí tiene que estar tu main, pero que sepáis una cosa, a partir de 1385 te dan una mejora para la fortaleza, que si queréis os la enseño, ¿vale? Vamos a ir a la fortaleza un momento, y esa mejora es súper importante y siempre, siempre, siempre tenéis que ver estas cosas, porque si no, no os vais a enterar, vais a tirar muchos materiales y la vais a liar, ¿vale? Entonces, si nos vamos a nuestra fortaleza, ¿vale? Fortaleza que ya tengo en nivel 31, voy bastante bien, esto os dije que le dieseis caña desde el principio, y nos vamos a control 1 en las investigaciones, que ahora mismo no tengo nada, porque como podéis ver, lo tengo todo hecho, si le damos a investigaciones, a todas las investigaciones veréis todo lo que tengo hecho, fijaros, todos estos tics son los que tengo hechos, y todos los que no están en tics todavía, que tienen esto, es porque todavía no puedo. Por ejemplo, el laboratorio nivel 5, que es el último ya, con el que me dejarán hacer 3 a la vez, 3 mejoras disponibles, que luego esto da igual, porque no vas a hacer 3 nunca disponibles, ya que has terminado ya de subir toda la fortaleza casi, ¿no? Pues hasta nivel 35 la fortaleza nada, me quedan 4 niveles todavía, ¿no? Bueno, 3 y medio, que esto está a punto de subir, y luego pues mansión, puesto de envío, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? ¿Qué es lo importante aquí, gente? Pues si os dais cuenta, hay una cosita llamada, que ahora lo voy a enseñar, y esto mucha gente no lo sabe, y esto es muy importante, los mercaderes, no sé qué, bueno, todos estos mercaderes habrá que sacarlos luego, ayuda al elenco, aquí lo tenéis, esto es lo más importante ahora mismo, ¿vale? Que tenéis que ver para el tema de los alters, el ayuda al elenco, ¿qué es la ayuda de elenco? Básicamente que ayudas a tus alters, ¿vale? Tu main, llegando a ciertos momentos, ciertos item levels, ¿vale? Casi siempre son item levels y cosas así, llegando a ciertos, digamos, metas que te pone en el juego, vas a poder ayudar a tu elenco, ¿vale? Entonces, estos son los alters, esto es súper importante, fijaros las que tengo, solo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mejoras de elenco, y mirad todas las que hay, gente, es una barbaridad, ¿vale? Bien, a 1.385, que imagino yo que tendréis esto ya, ¿vale? Esto es, reduce, aumenta el índice acabado de la clase 1, o sea, en tier 1, ¿vale? Fijaros, de los niveles 1 al 15, de nivel de equipo 302, la clase 1 aumenta su índice de acabado un 20%, esto lo que hace es que todos los personajes tuyos de tier 1 tengan un 20% más al tirar una mejora de equipo, con lo cual vas a ir más rápido, vas a fallar menos, y por lo tanto, gastas menos materiales, vas más rápido, ya está. Luego tienes la de tier 2, ¿vale? Luego tienes, reduce la experiencia necesaria de una clase 1, reduce la experiencia necesaria de una clase 2, para que tu personaje suba de nivel antes, porque recordad que el juego llegas al nivel 50, pero luego tienes del 50 al 60, y hay muchas formas de ayudar, entre eso, entre ellas esto, y luego el campo de entrenamiento, que espero que lo estéis usando, por favor, que también es otra cosa importante. Y aquí tienes el aumento del éxito en clase 3, y la experiencia, menos 1, la experiencia necesaria, en los acabados, para que te cuesten menos materiales de estos, de los shards, ¿vale? Que eso es la experiencia que tú metes dentro de la pieza, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque te sube el porcentaje para que tus personajes suban alters, a partir de tier 3 suban bien la armadura. Entonces, primero, antes de empezar a subir los personajes a 1.300 para arriba, 1.302, que como empieza, ¿no? Antes de eso, vuestro personaje debería estar en 1.385, vuestro personaje main, para poder tirar estas dos mejoras de la fortaleza. Se van a notar una barbaridad. Cuando tengáis esto, todos los alters que tenéis a tier 3, los empezáis a mejorar hasta 1.340, y lo dejáis ahí de momento, ¿vale? 1.340 como meta, tenéis que poneros, después de tener esto. Y luego ya, yo a partir de ahí, cuando tu personaje llegue, ahora que os voy a meter otro, os voy a enseñar otro sitio, otra meta, la que tenéis que llegar con vuestro main, ¿vale? Es que os estaba comentando justo antes de enseñaros esto, que tienes que marcarte unas metas con tu main, y esa meta tiene que ser siempre el contenido del juego máximo que haya. Entonces, si ahora mismo nuestro contenido máximo del juego es Argos, que está aquí, es Argos, como podéis ver, 1.370, y también esto, no os olvidéis de esto, que son las avisales en difícil, 1.370, ¿vale? Las dos en difícil. Entonces, diréis, bro, bueno, Rebe, ¿por qué estás tú entonces en 1.390 ya? De hecho, 1.385 es para ponerte, o sea, 1.370 es para ir a Argos y a las avisales difíciles, ¿ok? Muy importante, llegar ahí, obviamente. Pero luego tienes que subir un poco más hasta 1.385 para ponerte las mejoras de la base. Y luego puedes ir subiendo tus alters a 1.340, que es lo que haría yo, que es lo que estoy haciendo. Ya los habéis visto que tengo a ambos a 1.340 y ahora se viene el tercero, ¿no? Este 1.341, 1.340 y ahora se vendrá a Sif, ¿no? Entonces, tened muy en cuenta eso, porque es muy importante. Pero, ¿puedo pusear a más allá, Rebe? Sí puedes puse a más allá, porque aquí, aunque no te lo dice, porque creo que no te lo dice en ningún lado, o por lo menos yo lo sé y no hace falta que os lo diga, o sea, que yo lo sé y no hace falta que me lo diga, pero igual debería decírtelo, no te lo dice en ningún lado, ¿vale? Aquí Argos va por fases. Argos tiene fase 1, Argos tiene fase 2 y tiene fase 3, ¿vale? Entonces, la fase 1 es en la que tú empiezas, Argos. Y la fase 1 es 1.370, que aquí lo tenéis. Pero cuando lo matas, puedes ir, que ya os traeré un vídeo de Argos, a la fase 2 y es 1.385, la fase 2 recomendado. Y luego está la fase 3 y recomiendan 1.400. Así que, digamos que el contenido actual lo que quiere, que es que tu main esté en 1.400. Esa es vuestra idea. Y diréis, ¿cómo coño llego yo a 1.400? Si tengo que ir a mejorar mi equipamiento y entre que sube muy poco y tengo muy pocos materiales, ¿cómo voy a llegar a 1.400, Rebe? Con los alters. Ahí es donde entran los alters, ¿vale? No solo lo que haces tú al día, que es bastante, y ahora lo vamos a ver, cuánto generamos, ¿no? Sino que tú te vienes aquí y te va a pedir 500 para subir esta pieza que la tenemos en 1.390 a 1.395. Y luego te pedirá, no tengo ninguna al 11, vaya, mira, al 9 es 1.385, que hemos hablado de que ese es el Argos fase 2. Para subir a esto nos pide 498 piezas, 10 de estas, 8 de estas, y sobre todo un montón de experiencia. Y sobre todo un montón de oro y plata. Que esto es una barbaridad. Que realmente donde duele aquí es esto, ¿no? Entonces, para subir al 10, exactamente lo mismo, fijaros. Y para subir, por ejemplo, esta espada que está en 1.400 ya, que es aquí donde tengo que llegar con todas las piezas. O sea, todo mi equipo tiene que estar ahora mismo en 1.400, o sea, nivel 12. Y estamos hablando de un desembolso de dinero y de materiales bastante importante. Y no solo eso. Si yo le quiero meter ahora mismo esto, fijaros, 77.000 de plata, ¿vale? Si yo le quiero meter, por ejemplo, bueno, no le voy a meter a la espada porque ahora mismo la espada me da igual. Quiero meter aquí, ¿vale? Aquí es donde más me interesa meter aquí. Si yo le quiero meter aquí, gente, ahora mismo 45.000 de plata, que te cagas con todos los shards, todo el dinero, toda la mierda que nos hemos gastado. Y ahora, eso es para meterle la experiencia. Ahora viene el try, ¿vale? Tienes que pagar 24.000, 132 y 170 euros. Todo esto de aquí arriba es el coste de acabado. O sea, es tirarle a la pieza. Imagino que todo esto lo sabéis. Lo explico porque sé que más de uno no lo va a saber. Y ahora tenemos este, 30% solamente para tirarle a esta pieza. Claro, obviamente, lo lógico es que esto falle. Entonces, todo lo que me acaba de pedir, me lo va a volver a pedir de nuevo. Y yo no voy a tener tantos materiales. Porque ahora vais a ver los materiales que sacamos al día, ¿vale? Entonces, yo le meto a esta pieza, le tiro. Falla, como es obvio y normal. No os podéis enfadar porque esto falle. No os podéis enfadar porque falle, gente. Porque es normal que falle, ¿me entendéis? Es muy lógico que esto falle. Es un 30%. Puede entrar una de tres veces. Pero lo lógico es que te falle, ya está. Entonces, no os enfadéis porque mucha gente se enfada muchísimo con esto. Y esto no. Vosotros tenéis que ir mentalizados a que va a fallar. Lo bueno, o sea, que entre es lo excepcional. Pero lo lógico es que falle, ¿vale? O sea, que no os pongáis nerviosos y nada. El juego está hecho así. Pero para eso podemos equilibrar nosotros la balanza obteniendo muchos más materiales al día. Como podéis ver, tenía 1.500 y ahora mismo solo puedo hacer tres tiradas a esto en un día. Una de ellas me debería entrar porque es un 30%. Al fallar, tengo un tres más de ayuda, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver si entra. No le voy a meter materiales porque los materiales, ahora hablamos de ellos si queréis. Los materiales de suerte. Ha vuelto a fallar. ¿Vale? Y ya no tengo tries. O sea, este es el último. ¿Veis? Tenía 1.500 piedras. Y este sería el último. ¿Le puedes meter esto? Sí, le puedes meter esto. Si los tienes, sí. Pero ¿sabéis por qué no se los meto? Porque estos materiales, gente, los deberíais de guardar. Fijaros, subo al doble, prácticamente 66. Estos materiales, aunque tengáis muchos, los deberíais de guardar para la espada. Porque es la pieza más importante y la que quieres que suba antes y la que más alta quieres tener. O sea, tu arma, ¿vale? Espada en el caso de mi paladín. Por eso no le meto sus materiales, me los guardo para la espada. Porque la espada cuesta mucho más subirla porque está en nivel 12. Así que esos materiales te vas a lo que más bajo tienes, ¿no? Entonces esto es una tontería. Esto a base de tries lo vas a sacar. Ahora es un 36. Le volvemos a tirar. Y nos ha entrado. Y os he dicho que iba a entrar una de cada tres tiradas. Efectivamente. Ha entrado de tres tiradas, ha entrado una. Por eso digo que no os podéis cabrear. Porque veo mucha gente que se enfada un montón. En plan, Dios, me ha fallado la pieza. Este juego es una mierda. O sea, es normal que te vayas a fallar. O sea, tú tienes que ir con la mentalidad y con los números y con las matemáticas hechas en tu cabeza. En plan, vale, si esta pieza me pide 100 piedras por tirada y me sube un 10% de las veces, voy a necesitar mínimo 1000 piedras para hacer una tirada eficiente. Porque, como te pide 100, tiras 10 veces, tiene un 10%, una de cada 10 te debería entrar. A lo mejor te entra la primera, a lo mejor te entra la tercera, a lo mejor te entra la novena, a lo mejor te entra la décima, o a lo mejor no te entra porque has tenido ahí cuando tienes un pelín de mala suerte. Porque de 10 no te ha entrado ninguna. Pero recuerda, es una probabilidad entre 10. Ve mentalizado de que te va a fallar. Yo sé que este peto podría no haber entrado, pero una de cada tres veces debería entrar. Y ha entrado. Pues ya tengo los materiales y todo. Vale, ¿y ahora qué pasa? Pues ahora pasa que no tengo materiales. Pero yo quiero seguir subiendo con mi main. Pues lo tengo jodido. Hasta mañana, nanay. Pues para eso tenemos los alters. Entonces, vamos a ver una cosita. Por cierto, 1391. Vamos a ver una cosita. Lo primero de todo, nos vamos a ir a hacer nuestras cosas diarias con los personajes. Ya he hecho todo con los alters yo esta mañana para enseñaroslo ahora en un vídeo. ¿Vale? Pero primero vamos a hacerlo con el paladín porque es con el único personaje con el que no lo he hecho. Que por cierto, no sé si... Sí, vale. Mirad el paladín como está ahora mismo de materiales, ¿vale? Voy a guardarlos en el banco todos para que no veamos lo que tenemos, ¿vale? De hecho, voy a guardar todo y luego ya... Y así voy limpito. Pues ya cojo todo lo que necesite. Tengo todo el inventario del paladín que da putasco. Vale. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Los materiales. Y aquí tengo varios más, ¿vale? Pero estos los vamos a guardar también aquí, para no distraer, ¿vale? Porque no quiero que veáis los materiales que vamos a generar y se mezclen con lo que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Empezamos. Esto no os lo voy a enseñar porque no hace falta, ¿vale? Esto ya lo habéis visto vosotros. Sabéis lo que es. Son las más morras del caos. Nos ponemos la build para más morras del caos. Vamos y vamos a ver cuánto sacamos, ¿de acuerdo? Así que venga. Vamos al lío y ahora os enseño cuánto he generado. Y ahora sacamos alters y hacemos lo mismo. Bueno, gente. Una vez hacemos las dos más morras del caos, aquí tenéis lo que he conseguido, ¿vale? Fijaros. Esto es lo que he hecho. Y las piedras de gran asalto. Que... Gran salto, ¿eh? No piedras de salto. Piedras de gran salto. Que estas son las necesarias de 1370 para adelante. De 1302 a 1370 son piedras normales. Luego son como de gran... Son las mismas, pero son más grandes, ¿vale? Las necesitan más. Entonces estas sí que se vindean y no se pueden pasar. Bien, pues esto es lo que hay. Hemos conseguido 166, 354. Como podéis ver, no tengo ni para tirar una pieza. De 500, ahora mismo. No tengo. No me da. Pero todavía me faltan hacer los guardianes, ¿vale? Me faltan hacer los guardianes. Me faltan hacer las dailies también, ¿vale? Me faltan hacer las dailies, las semanales, no sé qué. Bueno, las semanales no porque ya las he hecho. Pero las dailies y tal, al día. Estamos hablando al día, ¿no? Me falta esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto no lo voy a hacer porque tengo que hacer el último ya y todavía no lo he hecho. Y me voy a poner hoy con unos amigos y entonces me estoy guardando el safe, ¿vale? Pero más o menos vas a ganar algunas piedras más y algunas cositas más de estas, ¿vale? Y todo guay, la verdad. Y esto rompiendo la joyería y todo, ¿vale? Bien, ¿cuánto genera un alter? Que tenga que hacer eso y tenga que hacer esto también. Los guardianes. Vamos a hacer que los guardianes. Vamos a los alters. Lo he guardado todo. De hecho, voy a guardarlo en el banco, ¿vale? Porque no se liga. Son objetos que no se ligan. Y aquí en el banco vamos a meter todo lo de todos mis alters que he hecho hoy, ¿vale? Lo he hecho antes de este vídeo para poder enseñaroslo y no tener que hacerlo y luego editarlo. Y vais a ver lo que se genera más o menos de media con cada alter que tengas en tier 4, en tier 3, perdón. Y vais a ver por qué os dije ayer, haciendo el vídeo de las mamorras del caos, que realmente tener alters es lo importante aquí, ¿vale? Y esto, al fin y al cabo, no es Paytowin ni es pollas en vinagre, gente. Esto es lo más importante de los ARK. Un tío que tenga una tarjeta de crédito, ahora que está todo el tema este del Paytowin, de la gente crejándose, no sé qué, que nunca ha sido Paytowin. Pero bueno, la gente sigue con la misma cantinela, pensando tonterías, básicamente por desconocimiento y porque no tiene ni puta idea del juego. Pero esto es lo que importa, ni tarjetas de crédito ni pollas. Mirad lo que ha generado Chris Aegrin, gente, que es mi Demonic en 1340, ¿vale? Si yo cojo ahora esto, ¿vale? Y lo meto en el banco, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, que es donde está, ¿vale? O sea, para que se vea, ¿vale? Aquí abajo, fijaros, ¿eh? Junto con el Paladín, con lo que ha hecho el Paladín. Y ahora cogemos a Tarja, que es mi otro alter, en Tier 3. Y por último, vamos a coger a Sif, que es el personaje en Tier 3 también, último, que acaba de subir, ¿vale? Con Tarja, gente, tenemos 678, 202, 17. Si os dais cuenta, con casi todos hemos generado más o menos lo mismo, ¿vale? Lo metemos ahí dentro y ahora sacamos al último, que es Sif, ¿vale? Imaginaros si tuviese otro más, y otro más, y otro más. ¿Cuántos alters puedes jugar al día? Realmente hacer esto cuesta poco tiempo. El problema es subir el alter, llegar aquí. Pero ahora es muy buena idea hacerlo, porque está muy bonificado el juego, para que esto ocurra, ¿me entendéis? Entonces, claro, el problema es llegar aquí. Pero una vez llegas, esto no es nada. Esto es conectarte y hacer tres o cuatro cosas todos los días. Una horita, a lo mejor, si lo haces todo, todo. Y mucho menos si solo haces las morras y guardianes, ¿no? Y con este personaje tenemos un poquito menos. ¿Por qué un poquito menos? Porque este personaje no está en 1340. Cuanto más 7 levels subes, más sube tu... La mazmorra, perdón que me atasco, la mazmorra del caos a la que vas. Y el guardián y más materiales te dan, obviamente, ¿vale? Y los objetos que te dan también son de más nivel y con los rompes te dan más también, ¿me entendéis? Pero bueno, volvemos a meter todo con cada alter dentro, ¿vale? Y ahora fijaros lo que ha ocurrido. Vamos a meter de nuevo a nuestro paladín, nuestro main. Ahora fijaros lo que ha ocurrido, ¿vale? Y vamos a hacer un par de cuentas para que veáis ahora mismo qué es lo que hemos generado con tres alters y un main, ¿vale? Y ya os digo que mi intención es tener dos más. Quiero tener un par de ellos más. Quiero tener el berserker y la blade, ¿vale? Que me lo voy a hacer. Y luego cuando saco el destroyer meteré el destroyer también. Que a lo mejor dejo de jugar alguno, pero de momento... Bueno, pues ahora que hemos juntado todo, 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 fijaros. Tenemos, no voy a coger esto, ¿vale? Que lo tengo ahí. Si nos vamos a coger esto, que es lo que han generado mi paladín y mis alters. Todo eso es lo que yo he generado, gente. A mí estas piedras no me valen, ¿vale? O sea que, por ejemplo, las podría vender. O se las puedo dar a mis alters, ¿vale? Esto es todo lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Esto es ligado, ¿vale? Cosas ligadas que hemos pillado, con lo cual no las tenemos en cuenta. Hoy hemos generado con todos esos personajes alrededor de 800 piedras de arma y 2.200, casi 2.300 piedras de armadura. Cuesta 500 subir. Aquí tengo perfectamente 4 tries, ¿vale? 4 tries, gente. Y todavía no he hecho los guardianes con este personaje. O sea que tendré en realidad 5 tries, ¿vale? Si esto lo pasamos al market, ¿vale? Para que veáis el dinero que podéis ganar también. Vamos a poner que cuestan 12 y tenemos todo, pues, 936 oros, ¿vale? De las de arma. 11 2.500, 1.000 oros, 2.500, 3.500 oros. Y las piedras de salto 1.200, con lo cual hemos generado 4.700 oros ahora mismo con alters al día, ¿vale? Sin hacer las avis y sin nada, que eso es otra historia. Solo os estoy enseñando lo diario. O bien lo vendes todo y generas 5.000 de dinero hoy, 5.000 de oro, o bien se lo metes a tu main, ¿no? Y ahora coges y con toda la cara del mundo, pues, vas para allá y le tiras, ¿vale? Porque para eso estamos subiendo nuestro main. Primero el main, luego los alters. Gente, siempre, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo nuestro ahora? Llegar con este personaje a 1.400. ¿Por qué? Porque Argos 3, os lo he explicado en el vídeo anterior. Entonces es más importante que lleguemos a ese item level ahora mismo a que subamos los alters. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo piedras tengo pocas de estas, pero las piedras, porque me piden de gran honor, ¿vale? Pero, atentos, hemos generado 70 piedras de estas, pero son de honor, no de gran honor, que son estas las que cuestan 70, ¿vale? Las que, perdón, estas son las 70 que hemos generado con los alters y con esto, y estas son las grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un mercader llamado Intercambio de Materiales de Acabados Esenciales. Si vamos a él, veréis que hay piedras de 1.340, que es lo que yo os he dicho a partir de 1.340, perdón, creo que os he dicho 1.370, pues me he equivocado. A partir de 1.340 para arriba te piden las de gran honor. Pues cinco normales te la cambian por la otra. Luego cambiamos porque nosotros queremos las piedras de gran honor. Las cambias si vas a pusear. Si no, no, acabamos de cambiar ahora mismo. 70 piedras por 17 de las grandes, no sale worth it. Diréis, bueno, depende, si quieres pusear, sí, ¿me entiendes? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a ir con la espada, ¿vale? Que como os dije antes que iba a hacer un trail de la espada para que lo vieseis, pues la espada, por ejemplo, para mí es prioridad. Da mucho item level, aunque tengo que subir todo el equipamiento y me sale más barato yo creo subir esto. Pero bueno, quiero que veáis cómo sube la espada también, para que veáis por qué la espada es donde meto materiales. Entonces, le damos a mejora, la espada vale 77.000 de plata, que es una locura. El trail nos va a costar 36.000 y 330 de oro, lo cual es otra locura. Y ahí está la espada, 15%, gente, es una puta mierda. Pero los materiales de acabado van a hacer que vaya al doble, al 30%. Y aquí es donde hay que gastarlos. Aquí es donde se gastan estos materiales, señores, ¿vale? También os digo una cosa, la espada... ¿Vale? Esto es por lo que te tienes que alegrar. Porque esto no suele ocurrir, ¿vale? Estamos hablando de un de la por ciento. Pero obviamente, si nos llega a meter esos materiales, posiblemente no hubiese entrado. Estamos hablando de un 15 a un 30, es el doble, literalmente el doble. Que diréis, sí, sigue siendo poco, pero es el doble que antes, ¿me entendéis? Entonces, por eso se meten los materiales en la espada siempre, gente. Porque es lo que más cuesta, son piedras que cuestan un huevo. La tirada también cuesta un huevo y es lo que tú quieres subir más. Ahora mismo, ya yo voy pasado de item level en espada. No debería subirla más. De hecho, la iba a dejar en 1.200, 1.400, perdón, en más 12. Pero lo he subido un poquito más para que lo vieses. Pero no necesitamos subir más de 1.400 para hacer el contenido que hay. ¿Me entendéis? O sea, el objetivo es 1.400. Cuando salga Baltan, que es la siguiente raid del juego, que saldrán 2-3 semanas, serán 1.415, entonces ahí nos preocuparemos de pushear. Mientras pusheemos siempre con el main y estemos en lo que nos exige el juego, luego ya vienen los alters, ¿vale? Pero mientras tanto, los alters trabajan al servicio del main, ¿de acuerdo? Eso es importante, que lo sepáis, siempre. Vamos a meter a los guantes con las piezas. Y no tengo de estas, pero puedo hacer las dailies, que también no las he hecho, por ejemplo. Y aquí nada, 30%. ¿Por qué? Porque esto lo queremos guardar para más adelante. Que sí, que es muy jugoso hacer esto. Y decir, uh, pero es muy jugoso, lo sé. Pero no deberíais de hacerlo. No deberíais de hacerlo. Entonces, let's go al 30%. Y si entra, entra y si no, no pasa nada. No pasa nada, es lo lógico. Ahora, más piedras, podría tirar algo más. De hecho, tengo las dailies, que no las he hecho todavía. Y las dailies me dan gran salto. O sea, que si hago dailies, igual puedo tirar alguna más. Pero bueno, no lo voy a hacer hoy, porque no me importa. Yo ya estoy bien de item level. Necesito la semana que viene subir a 1400. Y en 1400 ya voy a por Argos fase 3, ¿vale? Y lo intentaré. Y ya está, chicos. Esto es más o menos lo que os quería enseñar, ¿vale? Obviamente, me diréis muchos. Rebe, tengo un problema. Estoy subiendo muchos alters. Y me estoy quedando sin dinero. Me estoy quedando sin plata. Me estoy quedando sin oro. Porque subir alters cuesta mucha plata. Que es lo que más gente se queja. ¿Cómo conseguimos plata? En el siguiente vídeo os explico cómo conseguimos plata. Para que tengáis muchos alters. ¿Vale? Yo os he enseñado este. Creo que ha estado bastante bien. Y en el siguiente vídeo hablaremos de la plata. Y en el siguiente, del siguiente, hablaremos del oro. ¿Vale? Cómo conseguir ambas cosas. ¿Vale, chicos? Así que mañana atentos. Que habrá un vídeo hablando de la plata. Y pasó mañana otro del oro. Espero que os haya gustado mucho. Dejad vuestro like. Y nos vemos. Chao. Adiós.